Bueno, entonces, si les parece, vamos a complementar esta charla y esta exposición de hoy recordando algunos numeritos que interpretó nuestro gran Nelson Pinedo. Esta se llama, ¿cómo maestro? El muñeco de la ciudad. El muñeco de la ciudad de Adrián Trevino, venezolano. Usted es como de Venezuela. Un maricuero venezolano. Entonces hacemos palpitas acá. Un maricuero venezolano. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy de un negrito con la boca colorada Porque soy de un negrito con la boca colorada Yo que baila caliente, yo que baila el acabó Yo que baila el mar, yo que baila el corazón Yo que baila el acabó Yo que baila el์, yo que baila el corazón Yo que baila el trabajo De un negrito con la boca colorada Aboní también ¡Gracias! 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 Sí ¡Gracias! Llega tu grande, cuando llega tu amigo ¿Se la sabe? ¿No le busquemos algo que nos sepamos todos? ¿Cuál? Vamos a hacer la empresa de morenita Un compositor bogotano, ustedes conocían ¿Por dónde está el Chaparro? Sí, Chaparro, algo de los Chaparro ¿El Mude? El Mude, el Mude, las cruces ¿Cómo es su nombre completo para que todo el mundo lo vea? ¿Cómo es su nombre? Ahí me llaman por teléfono o con aguacodazos ¿O por viper? Ya no se usa El nombre mío es Germán Daniel Agustín Rodolfo Borelio José Tobar Tobar Díaz Torres Familia de Alex Tobar Eran primos hermanos en el segundo grado, Lucano y José María Tobar Díaz Bueno, entonces nosotros siempre nos hemos preguntado a usted ¿Cómo tiene usted esa memoria, esa capacidad? Porque, señor, uno dice una cosa y una biblia sale con unas cosas que... Y sostiene los nombres completos Los nombres completos, la fecha... Mejor dicho, vamos a hacer el ejercicio democrático Venga, pregunten, hable algo de música Diga ¿Cuándo nació Simón Bolívar? No, pero de música No, pero de música No, pero de música No, no, no No, venga, hagan una pregunta de algún compositor ¿Cómo se llamaba Bolívar? ¿Cómo se llamaba Bolívar? No, pero estamos en un espacio de música No, de música No, de música Es un comercial ¿Cómo se llamaba Nelson Pinedo? ¿Cómo le llamaban a parte? Nelson Pinedo, creo que se llamaba era Napoleón Fedullo No, no El hijo El nombre artístico Napoleón Pinedo Fedullo Hijo de la mona Fedullo O sea, de María Teresa Fedullo Río de Trujillo Perdón Era de Onda Tecúme La mamá De Onda Tolima Y la mamá ¿Y el papá qué llenando? ¿Cómo le decían eso, Pedro? El bácaro del ritmo Por llamar en eso El bácaro del ritmo El almirante El almirante Era un almirante El almirante en eso De ahí ven Ustedes el almirante del ritmo Pero también Como un nombre De un pollo Eso El pollo barranquillero Pero bueno Este es un testimonio Para que Nosotros No de figura Porque era muy bonito Apareció a mí Un almirante mexicano Que fue Agustín Lara Ángel Agustín María Claudio Mariano Alfonso El Sagrado Corazón Lara Aguirre del Pino ¿Qué le digo yo? Bueno Este señor se sabe Los nombres completos Mejor dicho Hasta la talla Del abuelo De los calzoncillos De la talla De los calzoncillos Del abuelo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿El número de las águas? Yo le tengo Una pregunta Sí Estamos en Tertulia Sí No, de música Es que ese es el nombre Completo de Picasso También Ah bueno Artista Bueno Picasso Entonces ¿Cómo es? ¿De quién? Picasso Pablo Picasso Los Pizarro León Gómez Cascaleños Hijo de un almirante Ah no El pintor Pintor Picasso Picasso Quise hacer esta nota Pues para resaltar Que Hay un pinto No recuerdo Tiene 11 nombres Porque pica Uno tengo todo en la cabeza Que es Pablo Picasso Tenía 13 nombres Cogió el primero Pablo Y Picasso El segundo Es el último apellido ¿Sí? Español ¿Ustedes son dones? ¿Ustedes son dones Que Dios le da A ciertas personas? Yo que voy a saber Cómo se llamaba Fulano Y todos los nombres De Antoña la Negra ¿Sí? ¿Tanía la Negra? ¿Cómo le han hecho El peregrino Alba le rechazaron Mexicana ¿Y el de Seria Cruz? ¿El de Seria Cruz Es Caridad? No Celia Caridad Celia Caridad Celia de la Caridad Cruz Alonso De La Incaraballo Pero aquí Tienen Dos nombres Usulinaria Celia de la Caridad Quise hacer esta notica Para que quede Como testimonio Que Todo el mundo No tiene esa memoria El de León Marini Ah, sí Alberto Valdés Vitale El de El de Tom Romani Francisco Antonio Bianchi Bianchi Octo de los Vamos a ver El cartajero Sí Que estuvo en Buenos Aires Con Lucho Bermúdez Año 47 Que él y la esposa Fueron padrinos de matrimonio De Lucho Bermúdez Con Matilde En Argentina Son los padrinos Por parte civil Bien Néstor Pinedo Y La que La que Donde ahorita Y Matilde Bob Toledo Alberto Tomás Y Marfil Jorge González Y Matilde Velázquez Píquenlo Para que vean Que ese señor Se sabe Hasta El de Hernano Rodrigo ¿Quién es la Nano Rodrigo Hernano Rodrigo Hernán 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 Cantante De los años Casi que Treinta y pico No No Esa es una La música Tropical A la costa No A Estados Unidos A Estados Unidos Bien No Rodrigo De Tumaco De Tumaco Pues bueno Quise hacer esta notica Que me hizo aquí De maestro Pero Quiero decirle A los amigos Que nos ven Por Youtube Que pues este Es una Familia Un encuentro aquí De amigos De la música Y Aquí lo pasamos Chévere Aquí seguimos En el antiguo Azodiscord Bueno Vamos a La mayoría De que Quedamos aquí Como yo Que soy Hijo de la señora Es mamá De gaño Por el que vengo Aquí a ver Amén Amén